Ahora se viene la segunda parte de las notas que hicimos con el elenco del Elegido. Esta novela que nos tiene súper atrapados, que va por Telefe y que acá estamos, esperando a ver cómo va a ser ese gran final. Estuvimos con Paola Crum, con Pablo Echarri, con Leticia Pérez, con Calrubo Rivero, bueno, y con parte del elenco que estuvo acá en Córdoba y esto nos contaba. Verónica San Martín, pero sos re inquieta. ¿Por qué? Es difícil agarrarte. No, no, no es difícil, depende. Bueno, qué terrible personaje el de Verónica San Martín. Ay, perdón. ¿Qué pasa? Dale, no, te voy a poner amigo, estaba viendo un amigo que hace. Dale, seguí. Así, todo el tiempo. No, nada, el personaje, qué pedazo de personaje. Veíamos en las redes, no, en las redes sociales, en la página de la novela, duplicás la cantidad de contactos y de gente que quiere conocer al personaje al resto. ¿Te imaginabas esto? No, esto no, es verdad. ¿Cómo se construye un personaje así? Porque es un personaje bastante complicado. Bueno, desde lo que me dijeron los autores y desde lo que el principio fueron siendo nuestras reuniones, ya sabíamos todo lo que iba a suceder, de lo que íbamos a hablar, del estudio de abogacía y de quién era quién. Entonces esto, digamos, ya estaba planeado desde cómo es su personalidad, cómo está terminando la novela, me pongo melancólica. Y te digo, era... La querés a Verónica. Muchísimo, muchísimo. Imaginate que está todos los días conmigo y el trabajo defiende mucho tener que levantarse e ir a actuar encima, que es lo que yo elegí en la vida. Y roles difíciles, ¿no? Es una mujer que, abusada por su padre, enamoradiza y que es su primer año de separación. Es el año que está separada. Su hija no la quiere. Ella no puede tener una buena relación con la hija. Digamos, tiene todo este pasado de estirpe social que no le sirve de nada, al final, porque está sola ahí, como cualquier mujer que se separa de su hombre de toda la vida. Bueno, yo creo que son años donde las mujeres nos podemos volver locas. Veíamos en la presentación que Verónica justamente es el personaje que tiene varios pecados. ¿Cuáles serían esos? Mira, cuando yo les pregunté a los autores cuál es el de ella, me dijeron, son todos sin ninguno. Y creo que sí, ella es como los padres de Andrés, son los que miran todo este grupo de pecadores, digamos, y son los que van armando de alguna manera en realidad lo que ellos, como va fomentando su ira, su soberbia, su gula, ¿no? Por algo ella está al lado todo el tiempo de Oscar, por algo se enamora locamente de Andrés. Andrés se enamora de Paola, que es la ira. Son roles que tienen su Luciano, su propia... Bueno, todos están excelentes, ¿no? Ludovico, Greta, Greta, Mónica. Yo los... todos me parece que están haciendo... Se mezclan a veces los nombres de los actores con los de los personajes. A mí me dicen todos Verónica. A mí me dicen todos Verónica y la verdad que prefiero porque es... ¿Estás bien? Sí. Me parece que es lo normal dentro de... no sé, no me van a llamar Simona como locas de Amón. Me tienen que decir Verónica o Leticia. Me gusta igual mucho, me dicen Verónica, me lo dicen por la calle y es más fácil que mi nombre, me parece. Sí. Leticia Breche es más... Sí, y con un personaje tan complicado, ¿cómo te va en la calle? Porque siempre escuchamos de los actores que dicen que en la calle se reciben mucho. Digamos, como que la gente los toma como que son en la vida real. A mí me fascina ser actriz. A mí me pasa en la calle y me encanta. Yo trabajo de muy chica, ¿no? ¿Agarren broncas con Verónica? Por supuesto, no, yo todo lo que sea, aparte a mí, gracias al señor, la gente me respeta, digamos, y no, pero siempre tengo un vínculo de mucha inocencia, de mucha humildad con la gente. Trabajo de actriz y por ahí, gusta lo que hago, por ahí no, pero también lo que pasa en la calle me parece extraordinario. De chiquita quiero esto. Sí, y la sensibilidad de Verónica por el lado del arte también es muy fuerte, más allá de toda esta parte más friva, calculadora. Pero hay un costado muy sensible que viene por el lado, que en la novela lo plasman por el lado del arte. Sí, por supuesto, su madre tiene una galería de arte muy importante que la hacemos en el Tigre Hotel, que es una de las más importantes galerías creo que hay en Buenos Aires ahora. Es un lugar que era un hotel, un museo ahora, bueno, fue casi un lugar impresionante históricamente. Y el Tigre Hotel ahora es la galería de arte de ella, que era de su madre, que murió de su rosis. La historia de Verónica es interesantísima. Porque, bueno, por ahí le gusta el cubismo, digamos, pero no, también le gustan todos los autores, pintores argentinos y las obras de Cándido López, digamos, obras que tienen que ver también con razones sociales. Verónica lanzó un concurso, ¿sigue en pie o ya tiene fe? Ahora lanzamos un concurso genial, no sé si me acuerdo de diablo cordobés, soy una boba. Ahora, antes era que podían mandar el cuadro y estaba la novela y la chica que ganó, que es un cuadro excelente, no tenía el cuadro porque lo tenía en una exposición. Estoy enojada, no, no importa, no importa, no, ya lo mandará. Verónica está enojada. Ay, pará. Y ahora es sobre muñecas. Sí. ¿Hasta cuándo es? Contame un poco eso porque hay gente que corre. Eso se tiene que ver en internet. Ah, por internet que se ve en el blog de Verónica San Martín que tiene blog. Mirá, yo entro por esos medios, pongo Verónica San Martín y ya aparece. Bien. Ah, ¿viste que la internet es una cosa de loco? Es una cosa de loco porque además Verónica por culpa de la internet las 24 horas del día es Verónica. Me imagino que para Leticia debe ser toda una carla. Porque está en Twitter, porque está en blog. Pero yo no tengo todo eso. No, yo no tengo todo eso. Pero la gente sí. Ah, bueno, pero eso, gracias a Dios es con tema de la gente. Mirá cuando no me pase. Por último, ¿nos podemos despedir con una armenia? Armenia no, vino a Armenia. No, pero ¿Armenia? Me sale muy fuerte. ¿Armenia? Más o menos, ¿no? Gracias, muchas gracias.